Para que las pestañas se vean más largas, vamos a hacer un truco muy rápido aplicando antes de todo una ligera capa de rímel, un poco de polvo traslucido en las puntitas. Volvemos a aplicar rímel, enchinamos las pestañas suavemente una vez, volvemos a aplicar polvo, otra capa de rímel y el resultado es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!